Ufa, Pedrito Huitrago, este es el sabor de sol andino Ayer te vi donde estabas sentadita, a la orillita de tu bello jardín Entre las flores tu eres la más bonita, y desde entonces la dejé para mi Ayer te vi donde estabas sentadita, a la orillita de tu bello jardín Entre las flores tu eres la más bonita, y desde entonces la dejé para mi Jardinerita como eres tan bonita, yo quiero ser el dueño de tu amor Desde ese día en que yo te miré, tú me dejaste herido el corazón José Gregorio Noguera, esta es la música que a ti te gusta Yo te comparo con todita las flores, y en este mundo yo no he visto otra igual Como esta flor que yo vi en este pueblito, yo me imagino que no veré jamás Yo te comparo con todita las flores, y en este mundo yo no he visto otra igual Como esta flor que yo vi en este pueblito, yo me imagino que no veré jamás Jardinerita como eres tan bonita, yo quiero ser el dueño de tu amor Desde ese día en que yo te miré, tú me dejaste herido el corazón Música Yo solo quiero vivir siempre contigo, y ese jardín ayudárselo a llegar Estando juntos está más fresquecita, y ni una flor se llega a machitar Yo solo quiero vivir siempre contigo, y ese jardín ayudárselo a llegar Estando juntos está más fresquecita, y ni una flor se llega a machitar Jardinerita como eres tan bonita, yo quiero ser el dueño de tu amor Desde ese día en que yo te miré, tú me dejaste herido el corazón Música 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 Música